Arriba, arriba la palpita, arriba, arriba, y ese ¡Arriba, arriba, y ustedes! ¡Qué lindo! Y ese, así nada más Es así Bien, luego de la presentación de Carlos Farfán, Manuel Lonaire, desde Yo Soy Vamos a tratar de dialogar con él para una entrevista Vemos a sus fans, vemos a sus fans que están detrás para la foto Muchísimas gracias, una hermosa ciudad y un gran recibimiento Realmente me voy con todo el cariño de este público bonito Y nada, una experiencia muy linda aquí en esta ciudad Vemos que tiene bastante fanaticada, debe armar un club de fans acá en Maracona, Carlos Bueno, siempre vamos de poco, siempre teniendo los pies sobre la tierra Porque al final vivimos del público y es el público quien te pone donde cree que debes estar Así que siempre voy a estar agradecido por ello Somos testigos de tu carrera musical, de los videoclips de 14 y 6, de Danny Tsukamoto Y sabemos del gran trabajo, del gran desarrollo que tienes en el escenario Hoy te has lucido con diferentes formatos, con diferentes géneros musicales Carlos, de verdad que es todo completo, es integral tu desenvolvimiento en el escenario No, muchísimas gracias, siempre tratamos de hacer un bonito show para que la gente pueda divertirse Que al final es lo que busca Así que siempre tratamos de innovar y ver que cositas podemos meter Sobre todo dándole un giro a la música criolla Ya que escucho por ahí que muchos jóvenes dicen que la música criolla es aburrida Así que para nada, con la música criolla uno se puede divertir siempre Así que ahí está una muestra Tenemos a Carlos Farfán para rato, que vienen proyectos al futuro Sí, definitivamente tenemos grandes proyectos Se nos viene una gran campaña que estamos lanzando ahorita Para hacer que la música criolla pueda nuevamente reflotar Con los nuevos talentos que vienen atrás Porque realmente hay muchos jóvenes con grandes talentos Así que en base a ellos, esta bonita campaña que se va a hacer ¿Y la gente cómo te sigue en Facebook para terminar? La gente que quiera seguirme en Facebook como Carlos Farfán, Carlos Farfán Oficial Bien Carlitos, muchas gracias Gracias